...patruya policial. Miguel, buenas tardes. Sí, pues, aquí lo tenemos. Ustedes lo ven en las imágenes que estamos observando a esta hora con Mariano Castillo. Es el resultado de un ataque en contra de este radiopatruya, perteneciente a la décima tercera comisaría de la granja. Esto ocurrió hace algunos minutos atrás, acá en las afueras del hospital del trabajador de la H. En momentos en que estos dos funcionarios que se encontraban y que están, miren, vamos a mostrarles, acaba de llegar un mayor a este lugar, se está entrevistando. Este es uno de los policías que se encontraba al interior de este vehículo. Se encuentran con una turba de aproximadamente 40 personas, encapuchadas algunas, que venían de participar de una protesta que estaba convocada por un grupo que se hace llamar bloque secundario. Venían con palos, venían también con bombas molotov y encontraron a esta patrulla estacionada con estos dos carabineros y comenzaron a atacarlas así, como ustedes observan en pantalla. Fue una situación muy, muy violenta la que se registró y nos señalaban los testigos que incluso uno de los carabineros alcanzó a encenderse con el lanzamiento de estas bombas molotov. Estamos viendo ahí la acción en este video que se ha dado a conocer. Estoy mirando ya al monitor, muchachos, y ahí se aprecian ustedes cómo los encapuchados con palos, con piedras, con fierros, atacan esta patrulla policial. Por diversos sectores, por delante, por detrás, quisieron encender una barricada. La idea de ellos era quemar por completo este carro policial. No lo consiguieron, hay daños severos, eso sí, en este vehículo que ustedes ven en pantalla. Y fíjense que los policías ingresan hacia la zona de urgencia de este hospital, sacan algunos extintores, y se da una situación bastante particular también. Uno de las personas que estaba participando de estos desórdenes también ayuda a apagar este vehículo, este extintor. Vamos a ver si podemos conversar con este señor que se encuentra acá. Venga para acá, por favor. Es el comerciante que está ubicado aquí inmediatamente frente a la patrulla y nos va a contar en vivo y en directo qué fue lo que sucedió, cómo se produce este ataque tan violento en contra de este carro policial. Lo que pasa es que, obviamente, de un minuto a otro aparecieron 40, como 50, entre 65. Bueno, la verdad es que aparecieron una tumba de escolares. Apareció con palos, fierro, piedra. Lamentablemente se tiraron directamente a lo que es el carro policial. Ya. Los carabineros se encontraban al interior, ¿no? Un carabinero que estaba al interior, que era el acompañante. Al momento de bajar el carabinero del carro policial le tiraron una bomba incendiaria. Allá adentro salió directamente, prendió el carabinero de allá para adentro y llegaron los niños. Digámoslo así, de esta forma, los niños. Prendieron el carro policial. ¿Me entiende? Estamos viendo las imágenes que usted también observó. Ahí están en nuestra pantalla. Estaba observando usted el monitor. ¿Fue así de esa manera? ¿Fue muy rápido? Sí, llegaron en forma muy rápida, muy rápida. Pero de un momento a otro aparecieron. ¿Venían de una protesta más allá? Me parece que yo le consulté a uno de los integrantes y me dijo que lamentablemente la concentración era en Plaza Italia, pero se corrieron para acá. Iván, no se vaya todavía. Cuéntame, Iván. Es que, solo para aclarar, lo que pasa es que en la imagen que estamos viendo ahora hay fuego fuera, en la parte derecha del auto. Lo que él dice es que una bomba Molotov entró al auto, al vehículo. ¿Ingresaron al vehículo ellos en algún momento o solamente hicieron que salieran los policías? No, 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 si salió carabinero una vez que le estaban rompiendo los vidrios. Obviamente abrieron la puerta y tiraron una bomba incendiaria. Y otros niños, digamos así, niños, empezaron a romper el vehículo por dentro. Piedra. Incluso habían unos niños aquí al frente que dijeron den vuelta el vehículo y tírenle la bomba incendiaria. Ahí está, ahí se abre la puerta. Vamos con la cámara, Mariana, para que... Sí, ahí están. Y mire cómo quedó la puerta. La puerta quedó abierta. No se puede cerrar, tampoco la podemos tocar para no tener problemas. Está quemado también el asiento en el interior. Señor, están todavía las consecuencias de los golpes con los fierros, con los palos aquí en el vidrio lateral. Oye, Miguel. También en el vidrio delantero. Y están los restos también del polvo químico. Y las piedras, Mónica, están esparcidas en toda esta parte del pavimento acá en la calle Bustamante. Así es, Miguel. Miguel, tú que tienes experiencia en esto, yo me imagino que un radiopatrulla tiene vidrios más reforzados que un auto común y corriente, ¿no? Porque digo yo, para verlos rotos como se ven, tienen que haber pegado con un nivel de fuerza y violencia importante. O sea, con una piedra al paso no se quiebra un vidrio en una patrulla, porque son vidrios reforzados. Tienen que aplicar mucha fuerza. En este caso dicen que hasta se subieron con las pies, con estos palos, con estos fierros, por un espacio, por un trayecto de tiempo bastante largo para poder provocar lo que se produjo. Fíjense que también los carabineros eran dos solamente, se encontraban en interno. Tenemos la opinión ahora en vivo con el mayor que está llegando en estos momentos, que es el mayor de la decimotercera comisaría. Y le vamos a consultar, por supuesto, respecto de los antecedentes que ustedes tienen. Primero que todo, ¿cómo están los carabineros? Bueno, debemos dar gracias a Dios que los carabineros se mantienen sin lesiones. Estos carabineros son de la comuna de La Granja. Llegan acá a este hospital producto de un accidente de tránsito que se produjo en la comuna de La Granja. Llegan generándose el procedimiento policial respecto de las alcoholemias. Y en el momento en que ellos están acá, para realizar las alcoholemias correspondientes a ese accidente, son atacados por una turba aproximadamente de unas 50 personas, los cuales les lanzaron elementos incendiarios, piedras, tratando de herir y lesionar a nuestros carabineros. Había un carabinero que estaba sentado en el asiento del copiloto. Él es el que estaba en el momento del ataque, ¿no? Sí, eso lo estamos manejando conforme a los registros de cámara, a las declaraciones que tienen que poner los participantes, y establecer realmente cómo fueron los hechos para ponerlos a disposición del tribunal. El testigo decía que se encontraba él encendido, que le había alcanzado una bomba Molotov y que ingresa hacia la urgencia. ¿Está sin lesiones? ¿Solamente fue el incendio de su ropa? Sí, los carabineros están sin lesiones. Acabo de hablar con ellos, de contactarme con ellos. El personal médico le está prestando la cobertura necesaria, la revisión de estas personas, de los carabineros, para saber si tienen algún tipo de lesión. Hasta el momento no hay lesiones de los carabineros y estamos trabajando en el procedimiento policial. Mayor Landero, ¿hay personas detenidas? Se han registrado algunas personas detenidas, pero en este momento estamos haciendo los peritajes respecto de cámaras de seguridad que hay en el sector para establecer cuál es la real participación de estas personas. ¿Esto viene de una protesta que se estaba realizando ahí en la plaza citada? ¿La venían corriendo, arrancando a ese antecedente? Sí, eso es en materia de antecedentes que vamos a investigar en este momento para saber cuál es la real motivación de estas personas. Muchas gracias. El mayor Landero entregando entonces antecedentes respecto de esta situación. Fíjense, acá quedó uno de los espejos. También queda, mira, si se dan cuenta, el resto de una botella que es utilizada como una bomba molotov. Está todavía la esponja, lo que se le coloca como mecha para poder incendiar o para poder encender estos artefactos que son hechizos, que son artesanales. Quedó a un costado y también el espejo retrovisor. Sigamos observando un poco el radio patrulla para que ustedes se hagan una idea de la fuerza. Acá, derechamente, se subieron. Acá botaron el vidrio de cuajo, casi en toda su estructura. Y en la parte trasera no había nadie, afortunadamente. Solamente estaban realizando este proceso, como decía el mayor, de alcoholemia. Muchas veces los centros asistenciales se encuentran llenos. Hay muchos que están colapsados. Y por eso es que también se opta por este tipo de centros asistenciales para poder realizar estos procedimientos con personas que han protagonizado muchas veces accidentes de tránsito. Y de esa situación se aprovecharon estos sujetos, esta turba de encapuchados que ataca así de esta manera este carro policial. Afortunadamente, repetimos, no hay personas lesionadas. Y no sé si tenemos la imagen de la Plaza Italia, porque nos señalaban que hasta hace pocos minutos, a través de la unidad operativa de control de tránsito, se informaba de que se estaban registrando aún incidentes en la Plaza Italia. Nos dicen que ya han finalizado y que estarían en las proximidades. También estuvieron en la calle Seminario. Este grupo que se autodenomina como Bloque Secundario. Nosotros no tenemos la certeza de quiénes se tratan, de qué colegio o de qué lugar pueden ser. O por qué estaban protestando. Son personas encapuchadas que se encontraban. O por qué estaban protestando. Yo tengo la información de que hoy día había una jornada de movilización en los colegios. Pero siempre hay. De esta parte de Santiago. Se supone que por Aula Segura, ¿no? Sí, están... Si es eso lo que había circulado en la mañana. Sí, sí. Hay colegios que se encuentran paralizados por esta jornada. Tan solo por esta jornada en protesta por lo que sucedió o lo que está sucediendo con el proyecto Aula Segura. Pero a esta hora se supone que ya no queda nada en la Plaza Maqueda. No hay cámara ahí. Me parece que lo que me dicen es que fue destruida hace un tiempo y no se ha repuesto esa imagen. Así que no tenemos el video de lo que está pasando ahí. Pero parece que ya no hay nada ahí, ¿no? Sí, ya recibimos la información vía interna que no hay protestas hasta ahora. No hay ningún movimiento ahí en la Plaza Italia. Viene el mayor seguramente para comenzar a sacar las fotografías, para comenzar a inspeccionar. Porque esta es una pérdida para la unidad y para la comunidad. Porque este carro, así como está, no puede funcionar. ¿Va a ir de acá del lugar, por favor? ¿Va a comenzar a trabajar en la bocaria? Sí, pero necesito que aíslen el sitio, por favor, que me salgan de acá del sector. Sí, vamos a correr un poquito más para que ya comience a trabajar carabineros en torno a este vehículo que fue atacado, por supuesto. Ahí tenemos videos también, imágenes que nos proporcionaron los trabajadores de acá del hospital. También hay una obra cercana que también grabaron con sus videos, con sus teléfonos celulares. Entonces, esta acción también con mucho miedo, porque fue muy violento este grupo, fue muy rápida la acción y se basaron principalmente en el vehículo del carabineros que, según lo que nosotros pensamos, querían quemar. Y lo decía también el testigo que algunos decían que lo querían volcar. La gente pasa, saca fotos, algunos sacan selfies también con este carro, el RP5100 de la 13ª Comisaría de la Ángel. Lamentable lo sucedió acá, en la comuna de Providencia, con este ataque que se produce en este punto, en las afueras del hospital del trabajador, en donde estos funcionarios se encontraban realizando un procedimiento, digo, de alcoholemia de rigor con una de las personas que traían ellos, que traían para casas del centro asistencial. Vamos a seguir pendientes, por supuesto, con lo que suceda con el trabajo del abogado y también verificar si hay o no detenidos a raíz de este ataque. Una imagen impactante por la violencia de las personas que atacan a un carabinero que está al interior de este radio patrulla. Afortunadamente no pasa mayores el incidente en términos de costos de heridas o algo más grave en el caso del carabinero, pero evidentemente una situación muy violenta de la que hay que seguir pendiente. Miguel Acuña, entonces, en el centro de Santiago, cuando esta imagen que estamos viendo... Ah, son imágenes de las protestas de hoy. Sí, Miguel. Sí, escuchamos. Sí, mira, esto lo que estamos observando en pantalla es un hotel que se encuentra a pocas cuadras de este lugar y que también fue atacado por estos antisociales. De la misma turba. Y es por eso que nosotros teníamos la información de que fueron o que venían huyendo de ese lugar cuando se encuentran de frente con estos carabineros, con este carro que se encontraba estacionado. Hay daños en ese hotel. Nuestro equipo, sí, con la lista de Sprunglaki, pudo captar esa secuencia en este hotel que resulta con estos daños a consecuencia de esta misma turba que venía avanzando y que venía ocasionando estos desmanes. Claro, se encontraron con esta patrulla, se encontraron tan solo con dos funcionarios en el interior e hicieron de las suyas. Sí, yo creo que lo más importante es destacar lo que tú decías, Miguel. No es solamente un daño para carabineros. La gente puede decir, bueno, están, no sé, golpeando carabineros y a lo mejor alguien hasta se pone contento. Pero es un daño para toda la comunidad, en el sentido de que queda una zona, una población, como tú decías, la comunidad de la Granja, sin la protección que le daba esa patrulla. Sino es material de carabineros que es caso siempre. Sin contar la violencia contra las personas que están ahí. Ellos no son carabineros, son seres humanos, además. Por supuesto. Es evidente que se trata de una acción violentísima, superior a la Númería. En fin, muy compleja la situación ahí en Providencia. Ya, Miguel, quedamos atentos. Muy bien, nos vemos. ¡Guau!